El gobernador Ron DeSantis expresó en una conferencia de prensa que el estado de emergencia no puede durar para siempre en Florida. Las áreas donde los bares sirven comida no reaccionaron diferente en términos de coronavirus como Miami-Dade, que no tienen bares abiertos en lo absoluto. De hecho, en Miami-Dade hubieron más contagios. A pocas horas de haberse reunido con DeSantis, la Secretaría del Departamento de Negocios y Regulación Profesional de Florida anunció a través de Twitter que a partir del lunes todos los bares volverán a abrir a un 50% de capacidad. Simplemente no creo que vaya a ser un contribuyente importante al brote. Creo que el virus ya ha alcanzado muchas de nuestras áreas. La nueva orden permite que los vendedores de bebidas alcohólicas operen a la mitad de su capacidad en el interior, incluyendo la barra, solo con la condición de que los clientes deben permanecer sentados, así como en asientos al aire libre con un distanciamiento social adecuado. El gobernador también dijo que no cree haber visto brotes relacionados con el turismo en Florida. Informó Víctor Berríos para Noticias Univisión. Informó Víctor Berríos para Noticias Univisión. Informó Víctor Berríos para Noticias Univisión. Informó Víctor Berríos para Noticias Univisión.